Oye mi amor, estoy enamorado, ya me di cuenta y no estoy asombrado Fue desde la vida, hace tiempo había esperado, como el de ti me parece un regalo Enamorado de ti, enamorado, fue desde la vida, siempre lo había esperado Enamorado de ti, enamorado, gracias a Dios, estoy enamorado La vida pasa, nos deja sin sabores, pero también nos da satisfacciones Si todo el tiempo logras tener paciencia, el amor llega y no nos damos cuenta Enamorado de ti, enamorado, fue desde la vida, siempre lo había esperado Enamorado de ti, enamorado, gracias a Dios, estoy enamorado El amor llega, todo es felicidad, nos entregamos sin mirar atrás Cuando terminas, cuando terminas alguna relación, crees que se acaba el mundo y el amor Enamorado de ti, enamorado, fue desde la vida, siempre lo había esperado Enamorado de ti, enamorado, gracias a Dios, estoy enamorado Gracias a Dios, estoy enamorado, gracias a Dios, estoy enamorado Gracias a Dios, estoy enamorado, gracias a Dios, bailando cosas Gracias a Dios contouro Gracias a Dios, gracias a Dios styling